miren aquí estamos, miren los peces de colores mira que grande sí, ando más grande miren estamos dando comida miren miren el amarillo con el naranja están peleando miren qué bonita ahí está uno, ve no, no se ven y me dicen ven y me dicen el que le va a picar la boca miren qué bonita no, 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 no ven begueno, ven y me dicen ven ya se ven cómo sol crazy Bueno, nos vemos ahí en otro video más. Gracias, espero les gusten los videos que tenemos ahí preparados para seguirlos aquí en este parque de seguridad de El Salvador. Nos vemos ahí. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, nos vemos en otro video más. Saludos, espero les guste este video ahí. Gracias. 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 Gracias.